Y continuamos con la lección 6 última, lección del primer curso avanzado, preparación y acción misionera, tercera parte. Mensaje Es su principal obstáculo el yo. Si suprimen el sentido y la sensación de su personalidad humana, habrán dado el paso más importante en el camino de la autosuperación. ¿Cómo podrán eliminar de su vida humana ese aspecto que los detiene en el progreso, elevándose permanentemente, mental y emocionalmente, sobre los hechos que conforman su vida humana y que se reflejan o irradian de su personalidad? Así, aun cuando realicen algo importantísimo, nunca se lo asignen personalmente. Asignanlo a las vibraciones que rodean, guían y protegen su propia vida. No se consideran nunca realizadores personales, sino solamente realizadores dentro de una escala de realizadores superiores que los utilizan para determinados efectos. En esa forma se les personalizarán y se unirán, mental y emocionalmente, a quienes realmente son los que realizan en su mundo. A través de instrumentos humanos. Esto les evitará la vanidad y alejará el peligro de desviación por la interferencia de pensamientos o sentimientos de autovaloración. Explicación Una vez más se insiste en el obstáculo que significa el yo humano, que tiene tantas y tantas facetas, todas las cuales constituyen interferencias para la realización que corresponde al yo superior. Aún cuando como humanos podamos tener una personalidad destacada o realizar hechos que puedan conmover la opinión de los demás, Para poder lograr la despersonalización que necesitamos, debemos adjudicar esas realizaciones a la verdadera fuerza realizadora, a los seres superiores. No queremos decir que, en el aspecto humano, todo lo que realicemos de grande y positivo será siempre obra de los seres superiores solamente. Debemos conocer que actúa también nuestra propia capacidad adquirida a través de nuestra trayectoria de evolución y nuestra voluntad de bien. Pero esto que se nos dice es un consejo que ayudará a evitar la vanidad, que puede surgir de valorizar excesivamente nuestras realizaciones humanas de importancia. Esto que se nos dice es, pues, un medio para liberarnos de la influencia del yo inferior, para despersonalizarnos y evitar el peligro que acecha en cada realización humana. Todo lo que esta lección dice está dirigido a los estudiantes misioneros, y no puede tener carácter general más que dentro de ciertos límites, pero no con el intenso carácter de necesidad que tiene para los estudiantes misioneros, pues responde al tema preparación y acción misionera. 3. Mensaje En forma similar deben obrar con quienes los hieran o traten de herirlos. Piensen que no les hieren ni tratan de herirlos a ustedes, sino que al intentarlo se hieren a sí mismos, porque esa es la verdad. Nadie puede dañar a otro, aun cuando trate de hacerlo y aparentemente lo logre, solamente se estará hiriendo y perjudicando a sí mismo. Todo aquel que quiera dañar o perjudicar a un hermano solo logrará hacerlo en forma aparente, pero en forma real se estará dañando o perjudicando a sí mismo. Como ustedes tienen ya el conocimiento de esa realidad, no consideren nunca un ataque a aquello que los hiere o trate de herirlos, sino solamente una forma de manifestar un hermano su estado vibratorio negativo, que requiere de su parte comprensión, amor y pensamientos de bien para su purificación y transmutación vibratoria. Explicación Por lo tanto, es necesario que los misioneros tengan bien claro el concepto de que nadie puede dañar a otro, pues, aunque alguien consiga dañar a otro, sea moral o físicamente, solo se estará haciendo un daño a sí mismo, estará dañando a su propio espíritu. De modo que quien intente hacer mal a alguien, solamente se daña a sí mismo, aun cuando pueda perjudicar a otro. Aquel que hiere permite a aquel a quien ha dañado comprobar el punto de superación que ha logrado. Si se siente herido, mortificado, ofendido, significa que su amor propio no está superado, pero si solo siente pena por quien lo hiere, significa que la superación ha sido lograda en ese aspecto. Mensaje Mensaje Despersonalizándose, estarán en perfectas condiciones para constituir un grupo de armonizarse entre ustedes, y mediante esa armonización conjunta, se obtendrá la atracción de vibraciones sutilísimas, con lo que se logrará realizar un trabajo maravilloso en los grupos misioneros. Las proyecciones que en esas condiciones realizan harán impacto intensísimo en los puntos, lugares, seres o grupos a los cuales sean dirigidas. Las realizaciones de los trabajos que se efectúan en los grupos dependen de la vibración de conjunto lograda, es decir, de todas las vibraciones mentales y emocionales de quienes conforman el grupo. Sabemos que en la tarea que realizamos en los grupos de nuestra escuela, dirigiendo las mentes unidas, como se nos ha enseñado, formamos mediante esa unión y nuestra elevación, un poderoso foco que atrae, en relación con la vibración lograda, fuerzas superiores que se proyectan hacia los lugares o personas sobre las cuales, con nuestra voluntad de bien, enfocamos la mente. En estos trabajos, toda unión positiva lograda siempre es utilizada por lo superior, para otras realizaciones, vibraciones, además de las que nosotros deseamos efectuar en ese momento. Pues las vibraciones que se obtienen mediante la unión de nuestras mentes y nuestras almas, y el estado de elevación y de concentración, tienen facultades que nosotros desconocemos, que nosotros, pero que de lo superior, utilizan para proyectar sus vibraciones a determinados lugares del planeta, para realizaciones que están dentro de los planes. De modo que el trabajo que realizamos, los grupos misioneros, tiene dos aspectos, el consciente, que es aquel que enfocamos con nuestra voluntad, y el aspecto inconsciente, que es aquel en el cual, en forma ajena a nuestra voluntad, de lo superior son utilizadas. También, las vibraciones obtenidas de la unión de nuestras mentes y nuestro deseo de servicio. El deseo de servicio es primordial, porque al entregarnos con deseo de servir, se multiplican las posibilidades, y desde lo superior lo utilizan para realizaciones inconscientes. Ignoramos que situaciones o hechos positivos son obtenidos mediante la vibración que es posible atraer de lo superior, a través de las vibraciones logradas en nuestros momentos de elevación de pensamiento o de realización de tareas espirituales. Mensaje. En los momentos en que elevan su mente, tratando de unirse a los planos sutiles, si sus mentes están puras y sus almas armonizadas, atraerán, además, vibraciones determinadas que, utilizándoles como instrumentos, se proyectarán sobre diferentes puntos del planeta y podrán, en esos momentos, lograrse realizaciones que traerán importantes y beneficiosos cambios para la vida humana del presente y para la vida humana del futuro. La humanidad necesita con urgencia la ayuda superior que debe llegarle a través del trabajo fraterno de la misión de amor. No demoren su preparación, no demoren su capacitación, pues estarán demorando el momento en que las vibraciones sutiles logren los impactos positivos que urgentemente necesitan recibir ciertos aspectos intensamente negativos de la vida en su mundo, a fin de que esa vida que los hombres están llevando, dominados por el temor y la duda, pueda transformarse en una vida positiva de paz y de progreso. Piensen en la urgencia y la magnitud de la obra que esperan los espíritus misioneros encarnados. Piensen en la necesidad de prepararse para que esa obra no sea demorada y piensen en la responsabilidad misionera a la cual deberá responderse ante la ley por no realizar el esfuerzo al que los espíritus misioneros se obligaron voluntariamente al encarnar, sabiendo perfectamente cuál sería la obra que deberían realizar y cuál el esfuerzo que esa obra les requeriría. Respondan, pues, a lo que han ofrecido y prometido a la ley realizar, respondan con la purificación de su mente y de su alma, con la purificación de su cuerpo, con la armonización de los grupos de tarea espiritual que integran a fin de que la obra del Cristo pueda realizarse utilizándoles como instrumentos. Mis queridos, aquí haremos otra pausa. Volvemos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.